Que les preocupa que tienen que salir a un viaje al extranjero, que son pocos, en realidad a los 6.2 millones que tiene el Estado, son muy pocos. Es muy probable que la Organización Mundial de la Salud ya libere la autorización de Sputnik, es solamente mero trámite. Ese también es un dato muy importante, porque algunas personas no se la querían aplicar porque dicen, yo tengo que salir y si no me pongo de tal o cual marca. Ya está a punto de ser liberada, esto por información oficial que me hizo llegar la Autoridad en Salud Federal. La fecha precisa no la tengo, pero sí querían que supiéramos que los avances del proceso administrativo están por concluirse y que es una vacuna que si nos la aplicamos vamos a poder viajar, van a poder viajar las personas que lo hagan a cualquier parte del mundo. La vacuna ya está aquí y hemos aplicado hasta este momento 600 mil de las 800 mil dosis que tenemos. Tenemos 12 puntos de vacunación abiertos, 12 municipios con muchos puntos de vacunación abiertos. Aquí en León, por ejemplo, en Plaza Mulza, ahí en los outlets, tenemos poquita gente, no hay fila, prácticamente todo mundo puede aprovechar para aplicarse su vacuna. Tenemos también dos puntos en San Miguel de Allende, uno en Comunfort, dos en Celaya, uno en Acámbaro, en Salvatierra, en Valle de Santiago, en Pénjamo, Guanajuato, Salamanca, Irapuato y Silao. Ustedes conocen la capacidad que tenemos de nosotros trabajar y aplicar las vacunas mientras estén llegando pacientes. Estamos yendo incluso a las comunidades. Esta vacuna tiene la particularidad de que es muy termolabi y que no dura más de dos horas fuera de refrigeración. Entonces, ahí la comprensión es que no podemos ir casa por casa como si pudiéramos hacerlo con otra marca de vacuna. Pero estaremos en estos puntos de vacunación esperando que lleguen las personas.